y bueno chavales hoy estamos grabando con mi abuelo que yo le llamo abito y hoy lo que vamos a hacer es con esta con este bote de aquí espera con este bote de aquí como una cosa que hay dentro que no sé cómo se llama él va a poner su mano con la mía y vamos a hacer como una cosa de escayola vamos a hacer una forma de escayola y luego cuando se seque quedarán nuestras manos juntas y bueno vamos a ver cómo se hace vamos a abrirlo bueno ya lo hemos vamos a abrirlo en bolsas y en palitos creo que para menear uno son palitos para menearlo y éstas son como las construcciones de que como se sirven bueno vamos a hacerlo vamos a poner esto aquí dentro sin la bolsa esto aquí dentro sí tampoco sin la bolsa y vamos a menearlo así wow 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 y 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 Uy, cuidado que me voy volando Bueno, ya llevamos un buen rato Y ya se está notando ya la La fuerza y eso Y ya veis que antes era lila Y ya se está cambiando de color Que es blanco y ahora ya se está notando Todas esas palabras mágicas Eran falsas Bueno, ahora vamos a sacar las manos Despacito Y ahí Venga ¿Ya? Sí Despacito Ya está Y siempre ya se me ha pasado nada, mirad Guau Chicos Bueno, ya está Segundo paso Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas Bueno, ya hemos hecho el molde Ahora le hemos echado la cayola Y ahora tenemos que esperar dos horas Y bueno, un día después Ha pasado ya un día Y ahora Hoy vamos a quitar El molde Y como veis ya me he cortado el pelo Ya me estoy poniendo nervioso Ya me estoy poniendo nervioso 차 Videos Sí si No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué? Espera, espera, un momento, un momento. Tú tu mano y yo la mía. Vale. Bueno, el resultado final ya está aquí. Esta es la mano de mi hábito y esta es mi mano. Y se la va a quedar él. ¡No! ¡No! ¡Se la va a quedar tú! No, te vas a quedar tuya. ¿Dónde me la va a quedar, eh? Bueno, mirad la figura. Está muy chula. Bueno, ¿habéis pasado bien haciendo eso? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Hasta la próxima, darle like y suscribiros.